Plaza de Los Ángeles. Esta sencilla plaza escalonada, con su fuente de cantera en forma de tazón, se encuentra en medio de la Avenida Juárez. Es una obligada estación de paso al caminar por el centro de Guanajuato, ya sea siguiendo a las rondallas de la estudiantina, o después de espontáneos eventos y conciertos callejeros que suele haber en verano o durante el Festival Cervantino. En los siglos XIX y XX, esta plaza era el eje de una activa zona comercial. Rodeada de callejones, y numerosos ejemplos de arquitectura neoclásica, la Plaza de Los Ángeles es la antesala del punto más romántico de Guanajuato. El Callejón del Beso. Apenas a unos pasos de aquí, están los balcones que por su corta distancia entre sí apenas 68 centímetros permitieron el legendario y único beso de los frustrados amantes de la leyenda más famosa de la ciudad de Guanajuato.